Saludos siglo XXI, mi nombre es Smile Red Bueno, ha llegado el final de esta temporada Y ha sido un viaje lleno de risas, emociones fuertes y basura Y ha llegado el momento de cerrar a lo grande Y que mejor forma hay de hacerlo que con una película A la que le tengo bastante cariño Así es, amo Indiana Jones No hay franquicia que disfrute más que la del arqueólogo más famoso del cine Sin embargo para mí, y quizá para alguno de ustedes Fue una sorpresa descubrir que esta cuarta entrega Ha sido la peor recibida de todas En fin, ha llegado el momento ¿Será esta en realidad una buena película? ¿O será realmente la oveja negra de la familia? Descubrámoslo hoy Porque hoy, desde el vertedero de Netflix Veremos La película inicia en una base de los Estados Unidos Que ha sido tomada por rusos Los cuales han secuestrado a Indy y a su compañero Mac Y los rusos Son comandados por esta mujer A la que de cariño le diremos Lo que ahora necesito saber Está aquí Es gracioso Porque no Los rusos Buscan un contenedor especial Que solo Indy puede encontrar Y cuando lo hacen No pasan ni cinco minutos Cuando ya tenemos el primer giro de la película Indy consigue escapar Gracias a que De como treinta Ninguno logra pegarle un solo tiro Justo cuando estaba por lograr escapar Es atrapado por Vic Russo Quien en lugar de pegarle un tiro Decide pegarle a Indy Con una maldita cadena Es un estúpido En su escape Indy termina en Nuketown Segundos antes de que explote la bomba del final Por lo que decide meterse en un refrigerador Para salvarse De una explosión nuclear ¿Qué? Por culpa de Mac y su pendejada Indy es sospechoso de traición Y pierde su empleo de maestro ¿Por qué? No lo sé No es como si Indy hubiera seguido El consejo de la tía Gordy ¡Rompe al gobierno! Y es aquí Donde nos introducen A Chaya Lebov Oh sí Si tuviera que resumir su personaje En una palabra sería Cuidado Está hablando de mi madre Dejé mi moto en el cementerio Sí, pero ¿estás bien? Dejé mi moto ¡No te quedes ahí papito! ¡Está huyendo! Molesto Seis meses atrás Mi mamá recibió una carta de Ox Decía que estaba en Perú Que encontró una calavera Una de cristal Ox le dijo que la había encontrado Que era en serio Y que iba a un lugar llamado Acator con ella ¿Acator? ¿Qué es eso? Una ciudad perdida en el Amazonas Los conquistadores le decían El dorado Indy y Shia se van en busca De la calavera de cristal Y en su viaje Nos recordarán Porque Indiana Jones Es el puto amo ¿Y tú eres Profesor? A veces ¡Oh! ¡Me tengo! Al final logran encontrar La calavera de cristal Pero en ese momento Son secuestrados por Los rusos ¡No! La rusa loca Quiere la calavera de cristal Para poder llegar a Acator Tarde o temprano Van a desatarme de esta silla Camarada Y cuando lo hagan Te voy a romper la nariz Indy se niega a cooperar con ellos Por lo que deciden amenazarlo Con matar a ¡Marion! Hasta que al fin apareces ¡Mamá! Mi amor ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Entonces nos ayudará Profesor Jones? Un simple sí bastará Ay, Marion Tenías que lograr Que te raptaran Como si tú hubieras Hecho algo mejor ¡Oh! Después de una charla Con el demente Oxley El cual les da una pista De cómo llegará a Acator Indy y los demás Consiguen escapar Y se nos revela ¡Otro gran giro! Cuando tu hijo vuelva Sujétate fuerte Indy Él Mira Es un gran chico Mario No deberías molestarlo Por la escuela Es tu hijo ¿Mi hijo? Y por supuesto Como no iba a ser de otra forma Vuelven a ser capturados Ya como por cuarta vez ¡Carajo! Y todos se dirigen En un convoy Hacia Acator Tu cara cuando sabes Que Indiana Jones tuvo Sexo Con tu madre Los dos sabíamos Que no iba a funcionar Marion ¿Y tú cómo sabías? ¿Por qué nunca lo hablaste conmigo? Porque nunca me dejaste Ganar una discusión No es mi culpa Que no me siguieras el paso Yo quería hacerte daño No, por el amor de Dios ¡Cáense! Y aquí tenemos La que para mí Es la mejor escena de la película Llena de acción Explosiones Mala puntería Y por supuesto Amistad ¡Chauzito! Ah sí Y aparentemente Mac todo este tiempo Fue un doble espía ¡Wow! ¡Eres un estúpido animal! Indy Eso se ve sospechoso No te confíes ¡Cáense! Y sí Toda la escena Estaba siendo muy emocionante Hasta que Shaya Queda atrapado en un árbol Se hace amigo de los monos Y se columpia con ellos Por toda la jungla ¿Acaso tengo que burlarme de eso? ¡Arriba! ¡Venga! ¡Suba! Pero esperen Porque el Big Ruso Sigue vivo Y está listo para acabar con Indy ¿Esta vez usará una pistola Para acabar con él de inmediato? No ¡Claro que no! En lugar de eso Los dos luchan en ¿Un círculo rodeado por hormigas? Ok Súbanle al volumen ¡Súbanle al volumen! 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 El Big Ruso pierde la pelea y se lleva la muerte más horrible de la película. Indy y compañía, sabrá Nicolas Cage cómo, logran caer no por una, ni por dos, sino por tres cascadas y llegan a tierra sin ninguna herida. La mortalidad se fue al infierno. Indy y compañía logran encontrar a Cator. ¿Será porque han hecho un gran trabajo de investigación hasta ahora? No. No, en realidad no. Es porque convenientemente la entrada tiene forma de calavera. Brillante. Sencillamente, brillante. Las malas noticias para el grupo es que el comité de bienvenida no los recibe muy bien que digamos. Después de tantas situaciones raras. ¿Algún problema? Al fin logran llegar al santuario de los dioses y adivinen qué. Mac los vuelve a traicionar. Te lo dije Indy. No debí dudar de ti mi amigo. De todas formas, todo se va al carajo muy rápido, cuando la calavera se une a su esqueleto y se fusiona con los demás esqueletos, formando a un alien que te mira con desaprobación y te quema los ojos. Qué gangster. Y sí, damas y caballeros, la rusa loca muere. Pero a nadie le importa. La muerte, que sí nos importa, es la de Mac. ¡Yo me las arreglo! Ah, por cierto, hay un ovni gigante justo ahí, pero nadie le importa. Lo importante es que es la muerte de Max triste. Claro. Al final, todo vuelve a la normalidad. Pero mejor. Indy se vuelve subdirector de la universidad porque XD y se termina casando con Marion, dándole así un lindo cierre a su historia. O hasta que salga Indiana Jones 5. Y esta historia se termina. ¡Fin! Ah, Chaya, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Chaya, detente! ¡Chaya, vas a avinar tu carrera! ¡Oh, qué cerca! Estás demente. Entonces, ¿es Indiana Jones el reino de la calavera cristal una mala película? ¡No! ¿Que te puede gustar más o menos? ¡Sí! Yo en lo personal prefiero más la tercera entrega por sobre todas las demás. Pero esta película para nada desencaja con sus predecesoras. Al contrario, siento que aporta buenas cosas a la mitología del personaje. De hecho, ahora que lo pienso, la única vez que Indiana Jones crece un poco como personaje es hasta la tercera película y es gracias a la introducción de su padre, que en paz deshace Sean Connery. Y, en realidad, pienso que esta película es cuando al fin el personaje tiene un cambio y un verdadero final. El casarse con Marion y tener un hijo son elementos que le dan crecimiento a Indiana Jones. Y eso, sí que se agradece. Henry Jones, hijo. Y bien, aquí se acabó todo. A todos los que vieron esta serie completa, con sus más y sus menos, de inicio hasta final, les doy las gracias. Este es el final del primer capítulo de este canal. Y el inicio de un mundo abierto de posibilidades. ¿Qué sucederá a partir de ahora? El tiempo lo dirá. Y si en realidad este termina siendo un adiós definitivo, bueno, a todo el mundo que me ha visto, le deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Ven, pasa, hermano mío. Sueña un sueño mejor. Te voy a extrañar. ¡Juntos repitamos ya! ¡Viva la amistad! Tú vas a ser mi amigo. Somos asesinos. Somos una familia. No olvides cómo llegaste aquí. Ni a la gente de quien vienes. Mi gente vive dentro de mí. ¿Por qué no te quedas con nosotros, hijo? ¿Y por qué no te quedaste tú, papá?